¿Qué tal? ¡Feliz año a todos! ¿Cómo estamos? ¡Feliz año a Jesús! ¡Feliz año a todo el mundo que nos vea! ¿Bien? ¿No más? Sí, sí, poquita resaca. A ver si el 2021 nos trae mejores cosas que el 2020, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que sí. Y nada, nosotros no paramos. Nosotros estaremos al pie del cañón, como siempre, con previas y demás. Por lo tanto, hoy arrancamos, damos el primer repasito a lo que fue la jornada de ayer, como todos los días. A voy y lo tenemos de resaca, ¿eh? Que la gente no se preocupe, se recuperará. Se le fue un poco el champín, lo vio más champín de la cuenta ese. Sí, sí. Pues nada, los partidos de ayer. ¿Paliza Caps de Indiana? Sí, esperábamos un poquito más ajustado. O sea, fue un partido, entre comillas, peleado para lo que queríamos ver. Pero a lo mejor echábamos de menos. Yo creía que ese partido se iba a resolver por una jugada bonita de Sabonis. Y eso, a lo mejor, una... Bueno, en su línea. Sí, en su línea. Luego, Washington se sigue ahogando en el pozo. Cuatro triples dobles de Westbrook, pero 0-4. Bueno, no, miento. Tres triples dobles, pero 0-4 de Washington. Nada, un desastre. Claro. Luego, Orlando, que la verdad que no esperábamos que perdiera por tantos puntos ante Filadelfia, porque es la primera derrota de Orlando, ¿no? Correcto. Era el único equipo, creo, de la NBA que aún no había perdido. Y lo hizo contra una Filadelfia muy serios, muy, muy serios. Houston, ayer andó al palo, ¿eh? O sea, no ganaron sobrados. Recuperaron a... Los Kings son un equipo pesado y yo creo que se van a poner muchos problemas a muchos equipos. Y, o sea, básicamente era la prueba de fuego ayer para los Rockets, que ya volvía a Wall, que jugó... Se jugó 26 minutos, metiendo 22 puntos, muy, muy bien. Harden 38, con 23 puntos. Christian Wood igual, con otros 32 minutos, con 21 puntos. Muy, muy bien esos tres. DeMarcus solo jugó 15 minutos. Muchos minutos de Wall, porque eran dos años sin jugar prácticamente. Sí, para volver ahora. Porque eran siete minutos ayer. Por lo tanto, buenas sensaciones. O sea, veremos cómo avanzan estos Rockets. Luego, los Knicks, para un día que vamos con ellos... Y nos joden, pero bueno. Es ahogar. Toronto por fin conoce lo que es ganar en esta temporada regular. Que iban 0-4. 0-4, 0-3, no recuerdo de memoria ahora. 0-3, sí, ahora. Un partido bastante de lo que estábamos más acostumbrados a ver en Toronto. Jugaron bien desde el principio a fin y ahí está el resultado. Luego, los Pelicans le metieron una buena tarea. Hay que decir que no jugó Siakam, porque lo han castigado. Está castigado y no sé si iban a quitar el castigado. Hay que borrarlo por ahí. Pero sí, lo que decía. Pelicans dio una señora paliza a Thunders. Steven Adams dijo... A estos me los como yo con fatatas. Y así fue. Y los Sands otra vez, dejando menos de 100 puntos a un equipo. Auta. Vamos a ver, que ayer empezamos el año bastante bien. Solo nos falló uno, que fueron los Knicks. Repaso rápido. Pelicans ganó tranquilamente. Seth Curry pasó los 13 puntos. Hizo 21, creo. Sin ningún problema, la verdad. Daru Garland, el Lover, se quedó... Hizo 24 puntos, simplemente ya, yo creo. O 21 puntos hizo. Con los puntos lo pasó. Claro, con rebotes y tal, facilito. El under de Utah, bastante... Abrao también. Bastante bien. Los Knicks, pues eso, perdieron más de 10 puntos. Yo no esperaba que esos fuesen tan abajo, pero bueno. Los Raptors, la verdad, que plantearon un buen partido. Y las asistencias de Randle, sin hacer un partido maravilloso, repartió 5. Por lo tanto, creo que esa línea es seguirla de cerca siempre. Sí, ahí vamos. Charlotte contra Memphis. Bueno, ya vemos, Memphis, no nos cabe ni los lesionados. Lo más importante, Jamorant y Jaren Jackson, pero que van a estar bastante tiempo, así que nada. Luego tenemos también a Grayson Allen, que es duda. Y en los Hornets, Cody Scheller. Les ha mirado un tuerto a los Grizzlies, básicamente por eso. Porque es que tienen muchos lesionados. Una temporada que podía ser bonita, un jugador que gusta tanto ver, como es Jamorant, pues nos lo vamos a perder durante unas semanas. Así que, nada. Van a faltar puntos, pues precisamente por eso, porque no hay puntos en este equipo. Brooks, quizás. Y Anderson, que es el que tiene que hacerse, tiene que dar un paso adelante, porque ahora sí que vamos a por él, porque ya Morant, ya el Jackson, tiene que ser él. Tiene que ser él. Lo han traído para esto. No hay más. Valenciunas no puede... Es de la pintura y ya está. Kyle Anderson tiene que hacer, tiene que agrandarse estos últimos días, estas próximas semanas. Luego, los Hornets, dos victorias que saben a gloria, porque estaban siendo un equipo que dijimos, uf, que no nos gustaba nada lo que estábamos viendo en los dos primeros partidos. Pero mira, ganaron y la Melo, 22 puntitos, muy bien, cuatro triples, le alevimos. Parece que va carburando ya. Al que no vi muy bien fue a Highwarden, sobre todo en el primer cuarto, pero luego se repuso y hizo cositas. Y es eso, tiene mucha más pólvora, solo con Graham, Rozier, Highward, Washington. Es que hoy tienen que ganar fácil a Memphis. Si no, será ese otra vez, volveremos al próximo partido y diendo, pues ya están aquí a traer los Hornets, pero no. Hoy, muy favoritos los Hornets, tienen que ganar. Juan en casa. Dallas, Miami Heat. Lo más destacable aquí, el saber si Jimmy Butler podrá volver al quinteto o no. Kelly Olenek baja sensible si no juega en este partido, pero no tan importante como la de Jimmy Butler. Necesitan que vuelva Jimmy para que vuelva el orden. Tiene que regresar el orden a esta plantilla. Destacar primero de los visitantes. Miami perdieron estrepitosamente contra Milwaukee. Al día siguiente ganaron a Milwaukee tranquilamente. Están como un poco en montaña rusa ahora mismo. Por eso digo que necesitan Jimmy Butler para que venga a poner un poco de cordura. En este caso, si Dallas, que es un equipo incluso más loco que Miami, hacen que el partido se vaya a un ritmo alto, a correr, a transiciones muy rápidas y tal, en cuanto uno de los dos equipos acumule una racha de tiro buena, yo creo que se va a ir y va a acabar ganando el partido y creo que es más propenso que pase eso con Miami, si te digo la verdad. Es otro equipo que no estamos acostumbrados a que defienda de la manera que lo estamos viendo, que juegue tan alocado con expuesta y el otro día ganaron, pero fue un poco de chiripa. Y también es cierto que los dos partidos contra Bucks hemos visto quintetos muy diferentes. El primero salió con Moe Harkless y con Duncan Robinson, el siguiente ya puso a Iguodala y al base, que es súper defensivo, que juega en Boston. Bueno, ahora diré el nombre, que no me... Every Bradley, perdón, Every Bradley. Jugó con eso y dio un poco más de sensatez al juego. Dallas ha tenido un calendario bastante difícil hasta ahora, hizo cosas muy buenas como contra Clippers, luego se dejaron perder contra Charlotte. No es un equipo ofensivamente, hablando, peligroso a día de hoy. El año pasado te podían hacer 130 puntos y no te dabas cuenta y sabías que podía caer. Este año no los veo tan peligrosos. Por lo tanto, creo que tienen que buscar el equilibrio entre alguien que te pueda salir del banquillo siendo titular y te pueda dar esos puntos, aparte de Luka Doncic. Para hoy, favoritísimos para mí, Miami. Miami, Detroit contra los Celtics, pues un partido a priori bastante también muy a favor de los Celtics y más cuando se ha confirmado la baja de Blake Griffin. Y Killian Heiss es duda, así que veremos si a lo mejor si no jugara sería Derrick Rose el que tendría que ser titular. Un partido como el de los Grizzlies, porque ganaron fácil, coges confianza, ahora dos partidos contra los Pistons. Yo creo que Boston va, hoy las sensaciones van a ser mejores. Ahora les tocan los equipos más asequibles, habían jugado contra huesos, ahora ya les toca un poquito más... Claro, después de la sensación esa de, wow, he perdido contra equipos gordos, que te vienes un poco abajo, pues ahora es cuando tienen que recuperar ahí el apetito por ganar y irse para arriba. El quinteto, que jugó con este quinteto el otro día. Tristan Thompson no jugó, no sé si estaría lesionado, pero no jugó ni un minuto. Y yo creo que es lo que hace falta. A mí me gusta más así, me gusta más con Tatum, como grande de Alapimot, sí, que con los dos grandes de Tristan Thompson y Thais. Mucho más equipo que los Pistons. Tanto a mí el banquillo es que también me gusta, de Boston. Solo necesitan un poquito de confianza, es los jovencillos. Como Pritchard, por ejemplo, que le hemos visto cositas, ya lo habéis nombrado alguna vez. Luego tenemos a los Pistons, que lo más destacado de ellos es que está haciendo Josh Jackson y Jera Migrant. Josh Jackson, sobre todo, no esperaba la temporada que está haciendo, está haciendo muchos puntos, ya sea desde el banquillo de titular, hoy será titular, porque no está Griffin. Así que atentos a Jera Migrant, siempre estamos con Jera Migrant, diciéndolo, puntos, rebotes. Un poco más en este partido, muy favoritos los Celtics, y más si este partido se va a muchos puntos. Que es lo que le está pasando últimamente a Detroit, que está encajando demasiados puntos. Y es un equipo que estábamos acostumbrados otras temporadas con Casey a defender. Y este año no están defendiendo, así que a ver qué pasa hoy. Favoritos los Pistons, ahí los Celtics, perdón. Milwaukee Bucks, Chicago Bulls. Los Bulls por fin ya conocen, han ganado dos veces a Washington, más una seguida atrás de otra. Y que visitan a los Bucks. Lo más importante, digamos, Lauri Markkanen, que parece que es baja para hoy también. Lo que decía, que Chicago ganó, entre comillas, fácil, para los niveles que hay a Washington los dos partidos. Porter Junior, que era un jugador que teníamos ya como secundario, de un rol muy secundario en el banquillo. Salió el primer partido contra Washington, lo hizo bastante bien. Y en el segundo partido contra los Wizards fue titular. Y es que está haciendo muchos puntos, está jugando muy bien. A mí el Porter Junior me está gustando este año. Debería ser capaz de poder jugar a la vez con Patrick Williams. Y dar otro aire nuevo de veteranía, realmente para lo que vino. Para aportar ese toque. Hoy juega Markkanen, el Juegos del Carter Junior, Patrick Williams, Porter, quien sea, lo van a pasar mal para defender a Giannis. Eso está clarísimo. Luego, los Bucks siguen teniendo el mejor porcentaje de triples de toda la NBA, con un 43% en tiros de tres. Es que en Milwaukee son todos, menos Anteto, capaces de tirar de tres. Pero el problema está en esa regularidad. Tú puedes tirar muchísimos triples, que si un día no te van a entrar, vas a acabar perdiendo, como te pasó con Knicks. Yo creo que hoy no tienen que obcecarse tampoco en eso. Si los triples no entran, tenéis físico de sobra como para meterte en la pintura. Ya sea con Giannis, ya sea penetrando con Holiday o Di Vincenzo, con Middleton incluso en el poste. Y luego esa búsqueda de siempre las referencias que sean constantes. Que el Anteto siempre más o menos tenga una constancia entre 10, 15, 20, 30 puntos, lo que sea. Middleton también, pero estamos viendo que un partido Holiday se hace 20, al día siguiente 2. Middleton 30, al día siguiente 4. Y eso les puede hacer mucho daño a la larga a los Bucks. Hoy, favoritos, Milwaukee sin ninguna duda. Vamos con el partidazo de la jornada. Que, bueno, las bajas las mismas. Spencer Dean Widi, lo más importante. Y quizás Okongu, que apetece verle, pero todavía no está listo. El otro día, madre mía, qué partidazo. Esto se fue a muchísimos puntos. A pesar de que perdió Atlanta, yo creo que no tienen que estar nada descontentos. Porque fue un toma y da caí que aguantaron el pulso y me gustó, me gustó mucho. Lo que, hombre, no me gusta tampoco ver un resultado tan abultado, 140 y pico, 140 y pico. Pero creo que pueden estar contentos porque, por fin, yo que soy un criticón de Collins, me parece que fue el mejor. Incluso por encima de Trey Young. Un partido brillante, un partido que te llamaba la atención de ver. Sí, sí, era la pelota de Collins y iba a hacer algo bien seguro. Y encima, defendiendo, también. Le vi mejor, yo dije, muy complicado que para Durant, pero es que le vi bien. Durant hizo un partidazo, sí, pero Collins impuso respeto en la pintura, sobre todo. Luego, la segunda unidad es la que quizás terminó aquí perdiendo el partido. Luego pongo ahí los chicos de Levert, porque es que Levert, que es el capitán de... Los Ángeles de Levert, que llega el puesto. Es que la segunda unidad... Me gusta cómo suena. Sí, sí, es que Levert hizo un muy buen partido. Sí, Los Ángeles de Caris. Porque luego tenemos a Samet, que también hizo un muy buen partido, que hizo 14 puntitos. Está Aaron Prince y a Retalent. Todos hicieron muy, muy buenas cosas. Y en esos momentos es donde igual ganó el partido de los Nex, por ese fondillo de armario que la Atlanta estuvo con menos confianza. Irving, que apareció al final, creo que debe aparecer desde el principio. Irving terminó con 25 puntos, pero es que lo mejor de Irving lo vimos al final del partido. Ganó el partido. Sí, dejó unos flashes ahí bonitos. Creo que lo que deben hacer es evitar un poco lo que pasó el otro día, porque ganan por ese momento en el clash. Están más acertados, pero creo que lo deben evitar si no quieren que hoy a Atlanta otra vez les metan problemas. Un partido que veo otra vez a muchos puntos, pero no diría un favorito seguro. Aquí no me mojo. Nos vamos a estar en Jett Center, en Minneapolis. Lo más destacable, Kat, que sigue sin poder jugar. Okogi tampoco va a poder estar en este partido, al igual que Nowell. Los Wizards, 0-5. Creo que tienen el peor récord de toda la NBA. Y ya habíamos comentado antes, otro triple a doble de Westbrook. Sí, números buenos de los jugadores grandes, digamos, pero para nada. O sea, para nada. Bertans, Bonga y Brian, como digo, tienen que hoy aprovechar esa debilidad que tú habías comentado a veces de raid. Aunque al ser jugadores un poquito más bajitos, que por ejemplo podrías pasar con Adams o Bert o pivots más altos. Aquí las ayudas de Leinman creo que pueden ser claves para que la zona de Minnesota este partido no sea un coladero. A ver si Bertans se pone las pilas, porque el otro día ayer hizo tres puntos solo contra... Cuando quiere, es que hay uno de 20 y otro de 3. Es lo que digo, que esos jugadores con ese tipo de contratos... Tienen que dar más, más regular. Tienen que ser más regular. Está, pero bueno. Al igual que hablaba de que Milwaukee era el mejor equipo, el equipo más fiable desde la línea de 3, Minnesota es el equipo que menos anota desde la línea de 3. Creo que no llegan ni al 30% en triples. Y eso, pues quieras o no, en este baloncesto se nota. Vienen de perder dos partidos seguidos contra Lakers y Clippers, dos rivales bastante duros. Y luego otra cosa que le está pasando a Minnesota este año es que dejan que los equipos rivales se asistan mucho. Quiero decir, el balón circula mucho cuando están atacando a los Wolves. Dejan que haya una circulación libre. ¿Qué es lo que pasa? Que te coge un equipo con una capacidad de pase rápida que pueda dar una asistencia a un pase por detrás de canasta o simplemente una penetración, doblar el pase. Eso lo sufren muchísimo. Tienen que ver, intentar simplemente defender un poquito más y con los brazos abiertos siempre. Veremos si son capaces de corregir eso. Y la buena noticia, entre comillas, que vimos el otro día con la baja de Okogi, vimos a Ricky y a D'Angelo Russell jugar juntos. Y yo creo que es la solución. Hoy seguramente también, ¿no? Porque si Okogi no está, seguramente salga Ricky otra vez. Se me ha colado ahí en el quinteto, pero sí. En principio, yo creo que va a jugar Ricky y son complementarios. Así que espero que se den cuenta en Minnesota pronto. Nos vamos con mis Lakers que vuelven a jugar en San Antonio, en el AT&T Center. Las mismas bajas, poco destacable. Terry White es importante, pero lleva ya tiempo lesionado. Me gustaron mucho los Lakers el otro día. Por fin reconocí al equipo del año pasado. Y son muy superiores, tanto por juego como por físico, a estos experts. Muy, muy importante también Anthony Davis. Se puede comer. Yo no sé si va a jugar hoy Aldrich, porque él no jugó el otro día. Hoy no dicen que sea baja, entonces en principio puede volver. Pero es que Anthony Davis metió en muchos problemas. Tanto a Poeltel, que no hizo un mal partido. Eubanks tampoco hizo un mal partido. No hicieron un mal partido, pero es que era tan superior Davis que se los comía. Tanto Davis como Lebrón con las penetraciones también. Casi siempre acababa la jugada en 2 más 1 y si no, en falta prácticamente. Eubanks no terminó expulsado, creo que 5 faltas. O el del 3, pero muchas, muchas faltas. Muchos problemas para frenar las penetraciones de los Lakers. Por eso decía el problema serio en la pintura. Porque no es que lo hagan mal, pero es que son inferiores. Y fíjate que San Antonio no estaba defendiendo mal. Pero claro, aquí lo que se ha visto ha sido la superioridad de uno a otro. Pero no que uno sea muy malo. Tan superiores físicamente que no podían pararlos. Ahí vamos a ver hoy qué pasa porque creo que los Lakers van a insistir en ese aspecto. Deion Temurra hizo un partidazo. Y hoy, si quieren ganar los Spurs, que lo veo muy complicado, visto lo del otro día. Creo que tiene que volver a ser así. No podemos ver un Deion Temurra y Fallon como hace dos partidos, que perdió 6 balones. Pues esta vez se fue, creo que fueron 28 puntitos, 7 rebotes, 7 asistencias. Necesitan a ese jugador para ganar hoy. Y el banquillo de los Lakers, que marca la diferencia también. Es que esos son muy superiores. Hoy creo que los Lakers van a volver a ganar en San Antonio. Utah Jazz, Los Ángeles Clippers. Partidazo, diría yo a priori. Casi ninguna baja en uno de los dos equipos. Importante, Marcus Morris la única, pero lleva tiempo ya lesionado. Por lo tanto, los equipos van a priori con todo. Los visitantes, Clippers, se nota cuando vuelve Kauai. Es así. Acabó con 28 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias el otro día. Y es que se comieron a los Blazers. Individualmente no hubo ningún destaco tampoco por mucho en Portland. Pero en juego general se los comieron sin ningún problema. Cosas que veo importantes para hoy y en general para la temporada. Luke Kennard llegó como sustituto de Samet. Buscando ese perfil con buena muñeca desde fuera. Con calidad de sobra y para asumir galones. O sea, para cuando no estén los grandes, desde el banquillo poder tener... Su contrato de 16 millones creo que se lleva. O sea, tiene que dar más. No solo tener a Luke Williams ahí. Y todavía no ha aparecido su mejor versión. El Luke Kennard que nosotros conocemos a buen nivel. Por lo tanto, creo que en cuanto se encuentre cómodo, pueda desarrollar su juego sin problemas. Eso los creepers le van a agradecer una moralidad. Sí, nada más seguro. Hoy, Batum y George. Especialistas defensivos, digamos. Pues hoy tienen que estar encima de Mitchell y Bogdanovich. Bogdanovich aún no está al 100% como el año pasado. Pero el problema que te puede causar en ataque sigue siendo una amenaza para tu equipo. Por lo tanto, creo que tanto Batum como Paul George tienen hoy la misión de parar a esos dos jugadores de Utah. Utah, como dato, ya ganaron a los Clippers en Precision. Y tienen un pequeño problemilla cuando les defienden bien el triple. Tienen jugadores que son bastante, o sea, que son tiradores. O sea, Bogdanovich tira muy bien, Donovan Mitchell. Luego es del banquillo, Clarkson también tiene. Joe Ingers también es bueno. Rojo O'Neill incluso se atreve desde la esquina. Pero están teniendo problemas cuando les defienden bien. Y vuelvo a lo mismo. Sí, fue contra Phoenix que están defendiendo bien. Están haciendo las cosas bien atrás. Pero, ojito, el triple ha habido años que de Utah ha sido uno de los puntos débiles. No volvamos a caer en ese agujero. Otro nombre propio de los Jazz es Niang. El año pasado fue un nombre bastante importante en la rotación. Y este año, en cuatro partidos que ha jugado, sí. Es letal ese dato, ¿eh? Cero puntos en cuatro partidos. Siete o ocho minutos por partido creo que no es mucho realmente. Pero, ojoder, el año pasado es un jugador importante en la rotación. En cuatro partidos no has conseguido ni hacer ni un punto. Es un equipo que anda justito de rotación, ¿eh? El banquillo es un asunto. Por eso lo digo que es necesario que Niang pueda aportar a este equipo. Meterme a un resultado hoy, uff, complicado. Va a ser muy bonito ver a Goberta y Vaca pegándose en la pintura. Pero, uff, no me atrevo a... No sabe, no contesta hoy. Y nos vamos con los Sands que visitan Denver. Precisamente los Sands le ganaron ayer a Uta. Así que llegan en back-to-back hoy a Denver. Vamos al lío con las claves. ¿Afectará el back-to-back? Pues yo no sé. A ver, es un equipo que mete tanta intensidad en defensa que igual algo sí que lo nota. Pero tampoco creo que este comienzo de temporada sea como para que empiecen a estar cansados los jugadores. Además, tienen buena rotación. Así que, nada. Lo dicho, muerden en defensa. Hoy pueden hacérselo pasar mal a Denver. Y Devin Booker es que, a ver, sí, hizo muchos puntos. Ayer estuvo bien. Creo que son 25 puntos. Tira muy bien. Los porcentajes son muy buenos. Con él en cancha, el más-menos es negativo. Pero bueno, yo sigo esperando a este Booker que luche por un MVP. Es que en la burbuja me gustó tanto Booker que yo quiero que hagas esos 25-30 puntos por partido. Y hasta ahora no lo estamos viendo. Luego, en... Esa necesidad de querer ganar, que le haga volver a ese nivel. Claro, ese decir. Yo soy la estrella. Soy la estrella. O sea, soy una superestrella de la NBA. Y hoy, el duelo con Jamal Murray, que vuelve, va a estar muy interesante, la verdad. Porque son dos de los hombres de la burbuja. Además, hace falta ver también a recuperar al mejor Jamal Murray, que tampoco lo hemos visto. Ha obtenido partidos de menos de 10 puntos. Bastante mal. Están encajando muchos puntos los Nuggets. 120 por partido. No es un equipo, los Suns, que sea demasiado ofensivo. Más bien lo contrario. Pero es que, claro, con jugadores como Booker, como Chris Paul, como Crowder, pues te pueden meter en problemas si les das facilidades. Y no me gusta que Michael Porterio no sea titular. Porque creo que el agujero, un poco la pintura también, o sea, la pintura, perdón, en defensa, empieza un poco por ahí. Tienes un equipo que le falta más defensa. No sé. Están corriendo muchísimo. Están corriendo muchísimo tanto al contraataque como al balance defensivo. Y ahora no le beneficia. Yo creo que deben jugar con un poco más de cabeza. Entonces, no lo sé. Veremos a ver. Yo creo que hoy los Suns pueden meter en apuros a los Nuggets y que es un partido que se va a ir otra vez a pocos puntos. Y nos vamos con el partido que cierra esta primera jornada del 2021, que lo cual enfrenta a Golden State Warriors y Portland Trailblazers en San Francisco. En Portland, bajas que ya conocíamos, las de Gary Trent que sigue siendo bajas, siempre está ahí probable, probable, pero lleva sin jugar dos semanas, creo. La buena noticia en Warriors hoy. Es muy, muy probable que Draymond Green vuelva. Y me alegro mucho. De verdad que me alegro. Aunque yo diga que no quiero que se meta el empleo, ni que se vayan a meter, ni lo crea. Pero me alegro de verlo. Porque tengo muchas ganas de ver esa pareja de Green-Bisman a ver cómo funcionan. ¿Puede cambiar el chip a este equipo en defensa? Sí, que es uno de los puntos muy, muy débiles. Es que Chicago, creo que fue Chicago, y Memphis les han metido bastante puntos a los Warriors. Empiezo con los Blazers. Fue al principio un... Ni quiero ni puedo. Llevo un momento en el que puedo, pero no quiero. Siguen siendo... Nada. Ahora mismo, nada. Es Portland. Es McCollum y 12 tíos más. Sí, les pongo. Ahora mismo es... Muy decepcionante. Muy decepcionante. Vimos un partido que ganaron tranquilamente. Fue un partido bueno de Lillard, pero es que el resto, ni Lillard, ni Nurcic tampoco ha sido muy determinante. Carmelo ha tenido algún partido bueno desde el banquillo, que es algo que se puede salvar. Pero Rodney Hood también, que ha vuelto muy apagado. Le falta vida a este equipo. Veremos si contra Golden State Warriors es un rival más o menos asequible. Volvemos a ver esa buena cara de los Blazers, que todos queremos ver. Y eso, el no querer... La inseguridad, el no saber jugar del todo bien, causa eso. Un montón de pérdidas y un volumen de tiros de triple brutal, pero fallándolos. Lo que no te lleva a ningún sitio. Metiéndonos ya con los locales. Aquí sí que es cierto que los partidos que han perdido no han sido por una mala cara o por haberlos visto muy pasotas y tal. No, más o menos han peleado y se les ve que realmente no pueden o no llegan por la calidad de algunas. Y tengo que hablar de Uber otra vez. O sea, Wiggins a su lado ahora mismo parece bueno. Sí. Es que el Uber está jugando 26 minutos por partido. Está manco. Se ha quedado manco. Un 26% de tiros. O sea, un 5% en triples. Es que me da la risa. Es que ni Rudy Gobert tiene eso. Rudy Gobert a lo mejor tiene más. Para un jugador de esta calidad, de esta clase, de lo que vimos hace el año pasado en Fénix, que llegue de un nivel por debajo de Wiggins, es muy sorprendente, tío. Sí, sí, sí. Demasiado. Tan sorprendente que casi te molesta. ¿Te parece? Dios. A mí me molesta que meta triples ya también. Quiero que siga batiendo ese récord negativo hasta donde llega. Quiero fuerte más todavía. Lo malo que puede llegar a ser. Pero bueno, veremos. La verdad que me gustaría mucho que esto cambiase, que Uber pudiese aportar a los Warriors. Veremos si es así o no. Y como digo, esperamos hoy que vuelva el jefe de la defensa, Draymond Green. Y puede cambiar mucho, sobre todo por lo que digo, el equilibrio que puede dar con Wisman atrás. Uno más ofensivo, un corte más ofensivo, otro más defensivo. Que pueden hacer unas rotaciones buenas a la hora de defender ahí. Creo que puede ser muy, muy interesante si vuelve Draymond Green. Por lo tanto, este partido no lo tocaría a no ser... A expensas de lo que... De lo que pase con Green. De lo que pase con Green, eso es. Ahí van las récords de hoy. Lo de siempre. Y era mi gran... Es mi gran... Mi caballo ganador. Siempre está pasando esta línea solo con los puntos. O sea que hoy no está Griffin. Va a jugar de la pivot. Incluso más posibilidades de coger rebotes. Pero funciona o no cambies. Correcto. Esto... Y además no entiendo porque... Se puede subir incluso la línea hasta los 23, diría yo. Los menos de 115 puntos de los Nuggets. Otra vez la misma. Estamos hablando de que juega contra Phoenix. Que están en menos de 97 puntos o así. En contra o 96. Y son 19 puntos más. Vamos a... Esto hay que probarlo. Los Nuggets están haciendo muchos puntos, sí. Pero no creo que esto... Que hoy vaya a ser así. A pesar de que lleguen en back to back los Sands. Creo que van a defender bien. Luego, veo favoritos tanto a Charlotte. Como a Lakers. Tienen que ganar a San Antonio y a Memphis. Son favoritos. Esto tiene que salir. Sobre todo... Yo la única duda que tengo es eso. Porque Charlotte a mí a día de hoy no me sigue pareciendo un equipo fiable. Pero es que como no gane a Memphis con la retahíla de lesionados que llevan... Es que vendré con el hacha. La previa ya me la pido, la de Charlotte y vengo con el hacha. Y luego lo que decía. Veo bastante favoritos a Miami después del cambio de actitud. Del segundo partido contra Milwaukee. Creo que es una cuota bastante entrable. Y luego me gustaba también el over de rebotes de Rudy Gobert. Lo que pasa es que en las casas que he mirado no había todavía líneas puestas. Pero yo creo que en torno a los once y medio, doce y medio incluso, se pueden probar sin ningún problema. Así que esa la dejo aquí de viva voz por lo mismo. Porque no la he visto todavía en ninguna casa de apuestas. Bueno, cositas importantes que tenemos que decir, Jesús. A ver, el directo del domingo tendremos un invitado. Viene Fran Merino. Estará con vosotros porque yo no estaré. Me he cogido libre. Así que nada. Tendremos un invitado especial, eso es. Es compañero de hace tiempo. Siempre hemos mantenido relación por Twitter con él. Y en cuanto le dijimos la idea de que se pasase por un directo con nosotros. Encarnado dijo. Ahí está. Así que la mecánica para el domingo será. Haremos directamente las previas, la primera parte del directo en directo. Las previas como le hicimos el domingo pasado. Y la última parte será para que nos hagáis preguntas. Para comentar un poco actualidad de NBA. Yo tengo algunas preguntas para Fran a ver qué me dice. Así que va a estar bonito porque ya os digo, la segunda parte va a ser sobre todo de eso. Yo desde el chat os pondré cositas, seguro. Os haré preguntas. Estaré ahí y intentaré estar activo. Así que nada. Lo dejamos ya por hoy. Mañana más. Mañana seguimos. Mucha suerte a todos con las recos que os hemos lanzado. Y feliz año. Y nada. Nos vais a tener que aguantar todo este año. También, 2021. Algo bueno tenía que tener 2020, ¿no? Que apareciéramos nosotros con las previas aquí. Fuera de aquí. Nada. Gracias, Jesús. Nos vemos. Chao. Chao.